La película, basada en un parque de atracciones de los años 50, está protagonizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson, junto con el actor británico Jack Whitehall. Otra cinta nueva, le pisa los talones la película más taquillera del fin de semana pasado. El filme de Universal, protagonizado por Gael García Bernal y Vicky Creebs, trata sobre los miembros de una familia que quedan atrapados en una playa donde empiezan a envejecer precipitadamente. En cuarto lugar se situó la última película de superhéroes Marvel de Disney. En el quinto lugar, con 5,1 millones de dólares quedó en ella, Damon interpreta a un fornido trabajador petrolero estadounidense que viaja a Francia para ayudar a su hija, distanciada de él. Cuando ésta es encarcelada por un asesinato que dice no haber cometido, completan los 10 primeros puestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!